De regreso con ustedes aquí en Conto y Pensín y por provisión, bueno, tenemos al profesor Felipe Pérez, él es economista y también miembro fundador del Movimiento Libertadores, del que hablamos en la primera parte del programa. Ahora, Felipe, te quería preguntar sobre estas nuevas elecciones que se están llevando a cabo ahora de alcaldes y después se está ya hablando en estas mesas de diálogo y negociación sobre unas posibles elecciones presidenciales, con condiciones, claro, que las pusieron ayer después que se iba a una mesa de negociación que se iba a aceptar hasta el canal humanitario, en la mitad dijeron que no van a aceptar el canal humanitario, ahora piden que le quiten las sanciones como si hubieran sido impuestas por la oposición, cosa que si tuvieran tanto poder, bueno, imagínate lo que harían. Pero cuéntanos un poco cuál es tu visión desde el Movimiento Libertadores, de la tuya personal sobre estas elecciones y lo que viene. Bueno, mira, fíjate, Jorge Rodríguez acaba de decir que no va a haber elecciones aquí hasta que no se levanten las sanciones. Sin embargo, las sanciones no dependen de la oposición. Son sanciones que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad europea, Canadá, y son independientes de la oposición. Son razones de derechos humanos, de tráfico de drogas, cosas así. De manera que la oposición no puede negociar eso. De hecho, tampoco puede negociar las sanciones económicas, porque es una decisión autónoma de ese gobierno. Bueno, Trump decidió que se quiere deshacer de Maduro. Muy bien, de hecho, se quejan de parte de la oposición aquí. Entonces, la oposición no va a poder negociar con eso, de manera que esto ya está cantado. El gobierno lo que quiere es, digamos, coger oxígeno, tomar tiempo, dejar que nos desgastemos. Sin embargo, en el Movimiento Libertadores estamos llevando nuestra propia agenda. O sea, es una ley de la física. La oscuridad no existe. Lo que existe es la ausencia de luz. Y no podemos depender del gobierno hoy una y otra vez, cuando esa es la oscuridad. Lo que tenemos es generar luz. Entonces, la propuesta del Movimiento Libertadores es tener una agenda propia de elecciones democráticas, incluso para alcaldes, incluso para gobernadores, pero también para presidentes. Entonces, vamos a hacer una elección de presidentes. Que no sean unas elecciones paralelas. Que sean unas elecciones que tú podrías interpretar como paralelas. ¿Y quiénes se presentarían ahí como candidatos presidenciales? ¿Tienes algunos nombres? Los que quieran, los que quieran. Pero sería ideal que para la transición el presidente fuera alguien de la sociedad civil. ¿Verdad? Y hay candidatos, pues. Están empresarios, están... No te quiero hablar de nombre, pero es obvio, ¿no? Un poco lo que te estoy diciendo. La gente quiere... ¿Te hablabas de Juan Lorenzo? ¿Tú crees que sea el de Lorenzo? ¿Tú crees que sea el de Lorenzo? Es muy posible, porque si la gente lo quiere, nosotros vamos a hacer una especie de primaria. Y si sale ese nombre, bueno, le pediríamos que asumiera, pues. De manera que es lo que la gente quiera, pues. En unas primarias, y claro, habría una transición. Y después, posteriormente, los partidos juegan el papel que tienen que jugar en una democracia. Pero para la transición necesitamos un gobierno muy especial. Que sea amplio, que tenga apoyo nacional de todos los sectores. Que tenga apoyo internacional. Que tenga apoyo del Fondo Monetario Internacional, etc. Pero entonces, ¿tú crees que el problema venezolano es más político que económico? ¿Dónde está la solución? Absolutamente, Pedro. Una excelente pregunta. Porque, fíjate, la hiperinflación con este gobierno no va a parar. Tampoco la escasez. Tú sabes, tampoco se va a frenar la inflación con este Petro, que el gobierno ha inventado. No tiene absolutamente nada que ver con la solución, esto del Petro. La solución es sencillamente fiscal, cerrar la brecha fiscal. Frenar la maquinita de hacer dinero. Con eso controlas la causa de la inflación. Tú tienes que generar solvencia fiscal. Tener liquidez en dólares, unos préstamos. Quizás podríamos hablar en algún momento del tema de la reestructuración de la deuda. Eso hay que hacerla. Pero en un nuevo gobierno este no lo va a lograr. Porque no va a haber la voluntad de hacerlo de los tenedores de bonos. Y confianza. Incluso si este gobierno tomara las medidas que le recomendó Ramírez hace un tiempo, no podría salir de la crisis. Porque en este momento ya no es posible que la gente confíe en este gobierno. Tú tienes que tener un nuevo gobierno, una nueva administración, una nueva gente. ¿Tú crees que esta mesa de diálogo y negociaciones no lleve a eso? Porque el tema más importante creo que está sobre la mesa. Es llevar eso a elecciones presidenciales y con una renovación del CNE. Sí, mira, buena pregunta, Pedro. No, ellos no van a realizar unas elecciones limpias. Van a estar amañadas. De hecho, no están dispuestos. Lo que dijo Rodríguez lo revela, de hecho. De que no va a haber elecciones si no hay suspensión de las sanciones. Entonces, nosotros no vamos a esperar a que ellos resuelvan sus cosas. No vamos a seguir esa agenda. Lo que vamos a hacer es hacer las elecciones nosotros. ¿Constitucionalmente cuándo tocan elecciones presidenciales? Bueno, las elecciones tendrían que ser el próximo año. Pero entonces no pueden violar la Constitución si eso lo dice la Constitución, de decir si quiero o no quiero hacerlas. Hay que hacerlas. Tienes razón, pero solo parcialmente. Porque la Constitución también te obliga, de acuerdo al artículo 350, de que si hay un régimen que ha incumplido a esa Constitución, tú puedes desconocer ese régimen. Y segundo, el artículo 333 te obliga a reponer el hilo constitucional. De manera que esto sería interpretado no como un rompimiento de los plazos, sino como una restitución del hilo constitucional. De manera que haríamos nuestra elección. Pero va a ser una elección tipo el 6 de. El 16 de julio. El 16 de julio, perdón. Bueno, esa elección contaba con un acuerdo de todos los miembros de la MUT. ¿Cómo van a lograr eso? ¿O van a ser solamente ustedes el movimiento Libertadores que van a llevar esto adelante? Buena pregunta, Pedro. Mira, no. Es posible que hay gente de la MUT que no esté de acuerdo. Pero no importa. Porque hay gente de la dirección de la oposición que sí estaría de acuerdo. No te quiero decir nombre, pero es obvio que aquí ha habido una división entre la oposición. De hecho, no es malo que eso haya ocurrido. Más bien es bueno. Porque se ha deslindado la oposición, la dirigencia opositora, entre la estrategia del coraje, que es la que seguimos nosotros, confrontación, pero no violenta, no violencia activa, y la de la cohabitación. Sus motivos tendrán. Uno de ellos es un diagnóstico de que el gobierno está muy fuerte. Pero no, Pedro, te voy a decir algo, ya tú está el evidente. El gobierno se está cayendo a pedazos. Está implosionando. Tú sabes que yo me acuerdo que cuando Chávez le hacían unos montajes de cuando iba a inaugurar obras en la agricultura, etc. Jago es un experto en esto. Entonces le montaban un tinglado. Venía Chávez e inauguraba todo eso. Después que se iba él, se caía todo eso, ¿verdad? Bueno, los programas de televisión de Nicolás Maduro, que muestran mucha fortaleza, la dirigencia militar, unos cuantos, eso es una mampara, eso no es nada. Una vez que se va Maduro, no tiene ninguna fuerza. Este gobierno se está cayendo, Pedro. Bueno, mira, Felipe, te felicito por ese movimiento Libertadores. Se nos acabó el tiempo. Te vuelvo a invitar otro día para hablar del tema de economía, que casi lo letramos. Hablamos por encima del Petro, pero no hablamos de la inflación. Y tenemos dos alcaldes aquí que también están invitados. Claro que sí. Y me recuerdo a la economía. Deberías volver a tener tu programa. Ha sido la economía, claro que sí, Pedro. Bueno, muchísimas gracias, exministro. También, bueno, ya venimos con John Goycochea, que es candidato a la alcaldía del municipio de Latillo por el Partido Avanzada Progresista. Y también Oscar Arnal, candidato a la alcaldía de Caracas por Popeye. Ya regresamos con más por ustedes con Toy Pencini, Globovisión.